Sale rápido, va a Jaime Corchado, va el número 7, va Jaime, Jaime, Jaime con la bola, peligro para Corchado, peligro Corchado, sigue Jaime, le pega, ¡oh, madre mía, de amor hermoso! ¡Vaya volandole, Jaime Corchado! ¡Gol! Marca el segundo el dios, marca el segundo, el cantenano, el extremo Jaime Corchado, dio que sano dos, hace un chal.